¡Hola! ¡Hola! ¡Más una! ¡Casi que no se deja bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Por acá andan... ¡Sandriana! ¿Ya doy el esclavar de una vez? ¡Sí! ¡Hola! Yo soy Sandriana y como cada sábado les recuerdo que a la hora que hagan sus preguntas por favor sean descriptivos y nos digan un poquito más de la situación. No solamente nos manden que quiero un mensajito de mi ángel o ¿qué me dicen los angelitos hoy? ¿O el dinero, salud y amor para el próximo año? Díganos un poquito más de su situación, qué les está pasando, qué están sintiendo y sobre todo no se pierdan en la descripción. También háganos la pregunta. ¿Quién quiere que le responda? ¿Su alma? ¿Algún maestro ascendido? ¿Algún ser en ausencia? Hay infinidades. Por favor, también pedimos que la persona que tenga la duda sea quien haga la pregunta. No estamos respondiendo por terceros y tampoco necesitamos que nos den su fecha de nacimiento ni su tipo de sangre. ¡Hola! Bienvenidos, soy Emelis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, yo soy Roxange y bueno, vamos aquí a estar dando el oráculo de Ángeles. Gracias. Y yo soy Lucía, antes de que entre doña May. Yo soy Mayagueti y mi nombre está Luis de Lucía, el guagua hermoso que siempre da también su mensaje. Entonces, pues si quieren ir haciendo sus preguntas, pueden hacerlo en la sección de comentarios de esta misma transmisión. Y recuerden que solamente lo contestamos en vivo. Ya si están viendo después de este día sábado, 7 de la noche, gracias a México, ya no estamos en vivo. Así que no se desesperen de que no los estamos contestando. ¿Y ahora sí empezamos? ¿Y por qué todos hablan tan bajito hoy, eh? ¿Sí? ¡Ay! Y lo regularon el voltaje. Ah, yo pensé que estaba mal de la garganta. ¡No! ¡No! Pero nos reímos bien fuerte. A ver, una roce. ¡Ah! ¡Ajajajajaja! Ah, no. Pues sí, está lo mismo. ¿Empezamos? ¡Sí! En la semana escribió Cecilia Pereira. Suename, suena. ¿Quién será? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? No, no, no. Ni idea. Algo de un homo místico, creo que. No, nuestro homo místico. ¿Cómo se llama el endosaurio? ¡Ándale! Sí, es cierto. Ya me acordé con eso que dijiste, ya ubico. Bueno, pues escribió Cecilia Pereira y dice, Hola queridas amigas, guagua hermoso y cariñoso estás. Están durmiendo, están durmiendo. Oye, ¿por qué cariñoso? ¿Qué quieres decir eso de cariñoso? Que te cuento, que te cuento. Con los ojos del gigante Marcus, ¿verdad? Ya entiendo, ya entiendo. Es un gran incomprendido. Sí, sí, ya entendí. Como les iba diciendo, como se nos indicó ya, he salido del clóset espiritual y he empezado a dar mayor servicio, lo que me da mucha alegría y esperanza. Confío que si uso mi creatividad y poder femenino, se abrirán nuevos caminos por esta razón. Quiero preguntar a Andrómeda Galaxia qué consejo me dan desde el universo para dar mayor servicio y llegar a más. Gracias y los extraño. Lo que dice es que, dice, puedes hacerte uno con la parte más pura de ti, con esa fuerza que te dice que puedes ir más allá. Si haciendo desde ahí encontrarás una gran fortaleza y verás que las cosas en el mundo se van a resolver. Dice, porque no hace solamente desde estar en el mundo, sino desde algo más profundo y sobre todo es comenzar a creer que eres capaz y a confiar en ti. Es lo que dice. Bueno, pues ojalá que les sirva el consejo y que nos siga mandando muchos cuentos. Que por cierto, déjame ver si ya mandó cuentos porque todavía no, hasta hace rato que revisé. Dice que... Ah, ya llegó, sí, efectivamente. Ya llegó, bueno. Al ratito lo leemos. Bueno, no más que leerlo, lo dejamos escuchar. ¿Ok? Bien. Pues vamos bien entonces, esta vez sí. Maguilara, ¿se acuerdan de Maguilara? Sí. La que no sabía si con qué le íbamos a dar bolsa o calendario. Ah, sí. Bueno, pues dice, saludos a todos. Gracias por la aclaración de bolsa o calendario. Me hicieron reír. Me da gusto verlas cada sábado y me gustaría un día conocerlos en persona. ¿Ella dónde está? No sé. ¿Está en España? ¿Alguna vez nos ha dicho? Cuéntanos de dónde nos escuchan. En Planeta Tierra. ¿Qué nos platica, no? Seguramente Planeta Tierra. Sí, eso no va a ser mirado. Pues quién sabe si seguramente, porque luego hay cada marciano que nos escucha. Yo creo que nos sintonizan desde más allá de la galaxia. Sí, sí. ¿Verdad? Y luego dice, y me gustaría un día conocernos en persona. ¿Cómo puedo saber qué misión tengo en la vida y qué puedo hacer para ser valiente? ¿Alguien me puede aconsejar? Y también quisiera que me hablaran mis abuelitas. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué dicen mis ángeles sobre ese par de hombres que trabajan conmigo y me hacen maldades? Son varias preguntas, así que si no se acuerdan yo les voy recordando. Muy bien. La primera de ellas es, ¿qué les gustaría un día conocernos en persona? Ah, pues cuéntanos en dónde estás. Y si estás en la Ciudad de México, pues contáctanos. Bueno. No estamos tan lejos. En cuanto a preguntas, dice, ¿cómo puedo saber qué misión tengo en la vida y qué puedo hacer para ser valiente? Lo que dice tu alma sobre misión de vida es que, dice, en el momento indicado va llegando, pero ahorita ya te vas dando cuenta de que eres capaz de hacer esa conexión y esa fortaleza que permanece en ti. Y tienes esa capacidad de conectar con las personas y la puedes utilizar para ir hacia algo más. Pero que no desesperes en cuanto a encontrar tu misión de vida, que ella misma se acercará a ti. Acerca de lo que dicen tus abuelitas, es que trabajas con la confianza en ti misma. Muchas veces te crees capaz de algunas cosas, pero luego dejas de ser constante. Así que ve hacia algo más y trabaja en ser un todo. Si de esa manera verás que nuevas cosas aparecen. Si nosotras siempre fuimos grandes pilares de la familia. Si no seas tan dura contigo misma, permite que la familia se exprese y que desde ahí se vaya dando para nuevas cosas. Y acerca de los que trabajan contigo, dice que no te preocupes, que todo cae por su propio peso, pero que tú no te creas las cosas como están sucediendo, sino que vayas hacia algo más y veas siempre lo mejor en cada situación. Si no eres capaz de verlo, se ve aprendiéndolo, porque no te puedes quedar ahí estancada. Tú tienes que brillar e ir más allá de lo que tú misma te has propuesto. Eso es lo que dice. Pero por ahí ya pueden ustedes comenzar a leer, si entienden bien, algunos mensajes que ya están recibiéndose en estos momentos. Sí, Melania López dice, un abrazo bellas. Me gustaría saber si los ángeles tienen algún mensaje sobre mi situación económica que parece no mejorar de un tiempo acá. Parece que se soluciona y vuelve a estropearse todo. Gracias. Lo que dice Arcángel Uriel es que abras el camino a través de purificar cada paso. Muchas veces hay cosas que se van interponiendo, aparentemente se van interponiendo. Dice, cada vez que das un paso hay algo que se pone a un lado. Pero no le das esa validez, comienza a expresarte desde hacer esa fuerza y hacer la conexión hacia ti misma y sacar esa voluntad. Y eres capaz de mover esos obstáculos, aparentes obstáculos, pero tienes que comenzar a confiar más en tu fuerza e ir más allá. Eso es lo que dice. Bueno, seguimos con uno más que recibimos en la semana. Esta lo escribe Grillo Bobo. ¿Se acuerdan de ella? Sí. Pues ella nos pregunta y dice, querida familia, un beso y abrazo de luz a todos por igual. Espero me recuerden. Quiero preguntar a mis guías o a mi alma, cuántas reencarnaciones... Lo voy a hacer en parte, por lo que sea largo. Quiero preguntar a mis guías o a mi alma, cuántas reencarnaciones he tenido. ¿Quién fui? ¿Qué es lo que tengo que mejorar aquí y ahora en esta vida? Por favor y gracias. Sigue, pero ahorita vamos a pararle ahí y vamos a ver. Quiero preguntar a mis guías o a mi alma, cuántas reencarnaciones he tenido. ¿Quién fui? ¿Qué es lo que tengo que mejorar aquí y ahora en esta vida? Sí, y acerca de las reencarnaciones dicen que es suficiente como para comenzar a cambiar el estilo de vida hacia algo mucho más sano. Que decidieron encarnar para, dice, pasar pruebas, pero sobre todo para enfocarse en algo más, en algo que la llevará hacia comenzar a verse con más fortaleza. ¿Quién fue? Lo que dicen es que más que saber quién fuiste, importa más qué es lo que harás en esta vida. Porque dentro de esa conexión necesitas ver realmente tu idea y lo que puedes ir logrando. Dice, desde dónde estás no importa, pero siempre debes de ir hacia adelante. Eso se lo dice su alma, ¿verdad? Bueno, hay que tomarlo en cuenta porque rara vez nos van a decir quiénes fuimos, cuántas vidas hemos tenido. Rara vez. Algunos sí nos han dicho. Pero no les platico las que hemos pasado, ¿eh? Para llegarlo a saber. No es tampoco una cuestión que quiera ayudar a entender que hay que pasar ciertas cosas para llegarlo a saber. Pero las cosas que pasamos a veces sí hacen necesario que sepamos quiénes fuimos. Entonces, pues, grillo gogo a hacer. Mucho a hacer para que un día de esto te digan, ¿qué crees? Ahora sí es necesario que sepas quién fuiste. Sí. ¿Verdad? Pero como dice... Más o menos cuando existen esas inquietudes es porque su alma ya está como en ese camino de resolución, ¿verdad? Sí, entonces como que ya no es importante, ¿verdad? Bueno, pero se entiende la curiosidad. Luego dice, y a Roxangel, ¿puedo tomarme el atrevimiento de preguntar a los ángeles por qué después de tantos años aparece en mi vida un hombre que fue mi amigo y novio? Hizo su vida y no le fue muy bien. Lo operarán dentro de poco de su cadera. Se dedicó a sus hijos y nietos hasta la fecha. Y aparece en mi vida treinta y dos años después. ¡Uy! ¡Una vida! Yo estoy casada y tengo mi familia. Pero sé que no es casualidad. Él dice que le ha ayudado a hablarme y quiere sanar y estar bien. Yo deseo eso. Piensa en reconquistarme y he sido sincera. Tengo familia y debo respeto y él dice que como amiga no me quiere perder. Va la pregunta, ¿por qué llegó a mi vida? ¿Para qué? ¿En qué puedo ser útil para él o él para mí? Gracias por escucharme y por su valioso tiempo. Los quiero. Gracias. Bueno, lo que yo siento es más bien tienes que aprender algo con esa persona y cerrar ciclo. Y aprender yo creo que simplemente es como, como dices, no te estás cerrando las cosas, pero sí como que te da miedo. Entonces simplemente conócelo, habla con él, cierra el ciclo y fluye. O sea, no te detengas de decir, bueno, esto está mal y yo soy de lo peor y mil cosas que normalmente las mujeres hacen cuando les suceden estas cosas. Entonces simplemente les sugiero hablar con él, como cerrar ciertos ciclos lazos y lo que tenga que suceder que fluya. No lo dejes tampoco como detener, porque si no te van a llegar cosas para que entiendas que no aprendas a juzgar sobre todo a ti misma y a las situaciones, porque por eso llegan estas situaciones. Porque normalmente vamos por la vida juzgando las cosas y cuando las juzgamos lo que aparece es decir, a ver, a ver, ahora juzga las cosas a partir del otro lado. Entonces te invito a que abras tu corazón, dejes de juzgar y fluyas. Eso es lo único que me sale en el corazón. Muy bien. Lo bueno es que ahora sí Melis tiene sus lentes, ¿verdad? Sí. Venga pues. Lupita Patines nos dice, hola, soy Pati y quiero pedir su ayuda y orientación en las siguientes situaciones. Soy una mujer, mamá de una chica de 21 años que se divorció muy joven. Desde que mi hija tenía 3 años soy el sostén económico de ella. Durante todo este tiempo me dediqué a la parte de ser el sostén y ser mamá. Ahora que ella ya hizo su vida y tengo que encontrar quién soy yo, tengo mucho miedo a expresar o conectar con la parte femenina que hay en mí. Me he reprimido mucho en hacer cosas que me gustaría y siento que estoy completamente desconectada de quién soy. Me siento presionada en mi casa por mis papás, siento que las cosas en mi vida se están estancando y me siento bloqueada y ausente en varios aspectos. Entonces me gustaría que algún ángel, arcángel, maestro ascendido, ser de luz en servicio amoroso me pudiera orientar. ¿Qué debo de hacer para poder salir de ese bache en el que estoy? Bueno, lo primero y interrumpiendo, pero de verdad se merece un aplauso a ella. Le agradecemos. Esa es la idea. Que se haya estallado, que se haya abierto su corazón y que va a recibir seguramente una respuesta bastante generosa en ese sentido. A eso nos referimos con que sean descriptivos y la apertura. Es que ella es una amiga y ya está en el punto, así muy, ya no sabe ni para dónde correr y le dije, bueno, puse descriptiva. Tomen nota, por favor, los que vienen con siguientes preguntas, así nos gustan mucho, así les aplaudimos, así les damos hasta calendario bolsa. No, sí bolsa. Ah, y bolsa. Las dos, las dos. Bueno, la gana. Y hasta le respondemos. Todo un paquetazo. Lo que dice Arcángel Miguel es que comiences viéndote a ti misma, dice, por mucho tiempo te has puesto en un papel de madre, de sostén, pero cuando has pensado en lo que a ti te hace feliz fuera de los demás parámetros que te has puesto. Si está bien que cuides a la familia, que te procures, pero también comienza a ver qué es lo que realmente te llena, qué es lo que te hace feliz. Esa conexión debe permanecer ahí y verás que las cosas van fluyendo. Si ya por mucho tiempo has dado el tiempo y el esfuerzo hacia otras cosas, pero qué pasaría si en este momento te dieras esa oportunidad de ir hacia la liberación y sobre todo enfocarte en las cosas que puedes tener en ti. Y esa fuerza que va hacia algo mucho mayor, pero comienza creyendo en ti y que eres capaz. Si ya has avanzado mucho y siempre has hecho por otros, ¿qué tal que ahora te enfocaras en lograr tu felicidad? Si o no crees que es posible, es lo que dice Arcángel Miguel. Bueno, pues muy bien. En la semana también escribió Natalia del Río. Ella nos dice, hola, muy feliz día a la Virgen Inmaculada. ¿Está blanca la está? Sí, sí, sí. ¡Una casta! Sobre todo casta. No se ríe. ¿Por qué más tienes la risa? No se ríe. Lo que quiere decir es que tienes una casta inmaculada. ¡Cállate! Clarísimas tú. Las mentes sucias. Solo las estábamos probando. Gracias por la meditación del jueves, Mari. De antemano quiero desearles a todos y a cada uno mucho amor para lo que resta del año. El próspero y para cada día de nuestras vidas. ¿Quién? ¿Quién? Natalia del Río. Mi pregunta en esta ocasión es saber si voy a trabajar para poder sustentar mi hogar dentro de un periodo corto. Gracias nuevamente y los abrazo. Qué cercanja, Luriel. Es que ahí están las oportunidades. Dice que no dudes de si lo vas a lograr o no. Simplemente avanza con la idea de que va a llegar y haz lo que te toca hacer en el mundo para que esas oportunidades se abran. Sé que tienes una gran capacidad de hacer en el mundo, pero tienes que comenzar a mover las cosas y de esa manera creer en ti. Eso es lo que dice. Bueno, pues entonces van suficientes mensajes ya. Podemos tomar una de nuestras secciones en este momento, ¿no? Sí. A ver, sí, Marín, Martín, 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 Martín. ¿Quién fue el maestro que habló la semana pasada? Ah, ya decía yo que me estaban viendo con muy interés. Me van a tocar muy bien. Bueno, como ustedes saben, casi al final de la sesión de cada sábado se está dando espacio para que un maestro que no nos ha hablado en anteriores ocasiones tenga la oportunidad de tomar palabra. Y en este caso, el sábado pasado nos habló Regina. Pero, ¿quién es Regina? Es donde entro yo. Resulta que Regina nace el 21 de marzo de 1948 en la aldea de los Reyes, al pie de los volcanes. Es un poco interesante. Bueno, no un poco, es mucho interesante. Aclárale, por favor, para todos nuestros amigos latinoamericanos. Sí, sí. Esto de al pie de los volcanes. ¿Cuáles volcanes? Los volcanes que en este caso se está refiriendo a lo que es el volcán Popocatépetl y al Istasíguate. Están a escasos 70 kilómetros de la Ciudad de México. Así es. Y resulta que este es un lugar muy especial porque se dice que ahí nacieron, precisamente por eso el nombre de la aldea, la aldea de los Reyes, porque ahí nacieron reyes importantes de lo que era la cultura prehispánica. No, estoy muy segura. Bueno, resulta que hay una predicción de que antes de que naciera Regina, un lama tibetano dijo que iba a ser una daikini. ¿Qué es una daikini? Es una entidad divina femenina que tiene la facultad de manipular lo que son los elementos. Esos son términos de acuerdo a lo que es los lamas y el budis, ¿no? Sí. Ok. Y bueno, entonces ella ya venía con un destino marcado muy especial porque venía a realizar una misión muy importante. Entonces, al momento que vayan hacia Regina, lo que es aquí en México, y más precisamente en lo que es la zona arqueológica del Teotihuacán, en la pirámide del sol, se encontraron lo que eran cuatro guardianes de las tradiciones náhuatl, olmeca, zapoteca y maya, que suben a esta pirámide del sol para hacer una serie de ritos con respecto a la llegada de Regina en este mundo, por la misma misión que tenía. Bueno, ante este destino que ya tenía marcado, se le pide a Regina y a sus papás que se trasladen a lo que es el Tíbet para que reciba educación especial de los lamas más importantes y con la finalidad de moldearla y darle las herramientas para realizar esta misma misión. Bueno, al término de que serían 20 años, ella regresa otra vez a México, se vuelve a reunir con estos cuatro guardianes y ahora se reúnen lo que es la pirámide de la Luna. Y ahí realizan una serie de ritos y tradiciones para iniciar el proceso de despertar de la conciencia de lo que sería México y en este caso la misión de Regina que era despertar el chakra o el centro energético que se encuentra en México justamente en estos mismos vulcanes que acabamos de mencionar. Y también con este despertar del chakra se iba a generar lo que era el despertar de la conciencia de lo que serían los mexicanos para la nueva era. Uno de los primeros rituales que tenía que hacer ella era una serie de movimientos en lo que sería en la zona arqueológica de Teotihuacán pero este movimiento no fructificó porque la que le llamamos aquí la mujer dormida que en este caso es el vulcan Elistasihuacán no estaba totalmente despierto y por lo tanto no se pudo concretar con éxito este ritual que tenían que hacer. Ante esta situación se tuvo que ir hacia otro rito, en este caso el sacrificio voluntario de 400 mártires en lo que sería la zona de Platérol con lo que se conoce en la historia aquí en México como fue la matanza del 2 de octubre en Platérol que son alrededor de lo que era la era de las olimpiadas ¿el presidente era Adolfo López Martínez? No, era Gustavo Díaz Horacio Entonces ahí de manera histórica hay una fecha muy importante ahí pero resulta que este era un movimiento de 400 mártires que ante esta muerte voluntaria que ante esta muerte voluntaria nosotros decimos que se baja la luz para hacer movimientos energéticos muy importantes ¿Lo que llaman la noche triste? No, no, diferente En la Plaza de las Tres Culturas En la Plaza de las Tres Culturas Porque narra ahorita de... En la Plaza de las Tres Culturas el llamado el sargento que tenía más de 700 años de vida ahora sobre esto tendríamos que aclarar algunas cosas me parece a mí la primera sería aunque le llamamos los volcanes en realidad solamente es uno el popocatépec el otro es montaña y es la ista si guato la mujer blanca pero la conocemos como la mujer dormida entonces nosotros decimos los volcanes pero más bien es un volcán y una montaña y hay leyendas alrededor de muy importantes sobre el volcán que es el popocatépetl se comenta mucho que el volcán habla con las personas y tiene personalidad propia y de hecho en el pueblo de méxico se le conoce como don goyo don gregorio porque en alguna ocasión parece ser que el volcán se presentó como don gregorio y como es de cariño le dicen don goyo bueno ahora al respecto de las muertes de las 400 muertes en la plaza de las tres culturas ocurrió efectivamente que una matanza y el día 2 de octubre la visión que da el libro de regina escrito por antonio velasco piña va en este sentido que acaba de decir adriana de que se inmolaron con toda conciencia 400 personas para traer más luz a la ciudad de méxico esta cuestión tiene que ver con algo que sabemos nosotros que es que cuando un ser desencarna se abren pues puertas de luz porque el alma regresa a otro nivel pero al mismo tiempo esa puerta se puede aprovechar para que baje más luz igual cuando nace un alma en un cuerpo se abre una puerta de luz y puede aprovecharse para que llegue más luz a la tierra en esa época se requería mucha energía para que despertara el chakra de méxico precisamente y ellos lo hicieron a la manera antigua en tiempos de oscuridad cuando era necesario que muchas personas digamos entre comillas sacrificarán sus vidas para abrir estas puertas de luz esto como explicación apresurada breve si quieren pero también un tanto compleja lo que me interesa mucho es preguntarle a regina porque siempre aprovechamos la ocasión para volverle a preguntar al maestro que por primera vez nos da un mensaje en estas secciones cuál es la visión que tenían ellos al respecto de estas 400 personas que inmolaron su ser para que llegara más luz a la ciudad de méxico o a méxico dice que ese contrato ya estaba hecho desde mucho antes de encarnar y ya cuando se reencontraron las almas reconocieron esa gran labor y estuvieron de acuerdo dice pero en el mundo se veía demasiado trágico porque era demasiado dolor y a pesar de que ya habían acordado algo ya en el momento de la acción dice todo es diferente entonces en esa en esa fortaleza es necesario que cada persona vaya encontrando esa conexión con su esencia y desde ahí es lograr un desapego dice pero no todos lo lograron y al morir con esa pena muchas veces se ata y más que abrir algo dejan ahí un rastro de dolor por eso se ha debido limpiar recientemente lo que se instruyó a hacer ella misma fue una de esas personas que dejó ahí su vida no es así bueno qué parecer nos da ella al respecto de su propia transición en ese momento que pudo notar que sucedió a raíz de eso dice que ella ya tenía un gran proceso que se le fue preparando para esta separación pero que aún así es muy fuerte porque no solamente era sentir cómo estaba ella sino cómo estaban los demás se encargar con esa gran responsabilidad de tantas vidas y que se tenían que juntar esa esa luz esa fuerza para que todo se hiciera en conjunto y dejarlo donde tenía que saber y dice ese era una gran presión en que tantas personas estuvieran involucradas que estuvieran tan comprometidas y que no se pudiera hacer de tal manera que pudiera favorecer algo después y será lo que todos tenía teníamos pero logró establecerse aunque muchos movimientos continuaron y por eso todavía estamos en ese vaivén dice muy bien pues ven por qué le digo maestra a regina aunque ella humildemente no se vea así mismo como tal logró hacerlo y conjuntar todo eso y hacer el movimiento fuerte que se necesitaba hacer que todavía como ella dice continúa muchas gracias maestras gracias regina bueno ya tienen más idea estaría dispuesta a responder algunas preguntas posteriormente si alguien de nuestro nuestro público nos dice que si corresponde con gusto exactamente así que ustedes sabrán si si ven conveniente hacerle una pregunta a regina y estaría dispuesta bueno pues seguimos a ver qué hay por ahí que alguien dice hola buena tarde les envío un cordial saludo a todo el estado me pueden regalar un mensaje que dice mi alma con respecto a los cambios drásticos que he tenido y siempre es esa la indicación que se te ha hecho incluso los empujoncitos que llegan es momento de que des esa ese pie ábrete no hay nada que perder al contrario hay mucho que ganan aquí no hay nadie que juzgue es más ni te van a conocer tú ábrete que no era la 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 no ni la vamos a conocer bueno ok ya le dijiste no le dio el coscorrón le dio el coscorrón que escriba que escriba que escriba me estás por acá daniela daniela lorena pulgar jara que eres la primera vez que escribes si dice hola como estan cecilia me dio este contacto para poder contarles sobre mi mascota perdida eres un perrito pequeño muy regalón que lleva seis años con nosotros es nuestro primer hijo yo no lograba quedar embarazado hasta que él llegó y después de eso llegaron los niños de la cabrera el camino eso es hace tres semanas aproximadamente se escapó mi esposo estaba en el campo con mis hijos y mi perro que se llama polo pasó algo extraño con polo se metió en un lugar donde había fecas humanas y se revolcó en ellas cuando mi esposo lo encontró lo limpio pero también lo retó y lo echó en la parte de atrás de la camioneta porque igual estaba sucio y fue ahí cuando él saltó y lo perdimos sabemos que lo recogieron unas personas porque fueron hasta una veterinaria a preguntar qué raza era pero no hemos tenido noticias de él si es posible que me puedan ayudar se los agradecería mucho saludos daniela que le ayudamos pues no lo sé vamos a adivinar a qué le ayudamos a él votemos será que quiere saber cómo está su perrito o dónde está o en qué condiciones será sí todo eso es lo malo de no especificar la pregunta verdad nos dejaron interpretar bueno interpretemos una y si nos latinamos pues sorry pero no nos dijeron exactamente qué quería saber ok y si como lo veo es que está asustado pero realmente no sabía que era lo que pasaba y él solamente quería ayudar y luego ya no supo como si hubiera entrado como cuando los perritos le sale el instinto y simplemente hacen algo y ya después se dan cuenta de que están lejos de casa o que algo pasó pero realmente no lo hizo a propósito simplemente actuó desde ese instinto y ahorita sí como dices lo están ayudando pero sigue como desubicado no sabe qué hace ahí o qué sucedió pero está bien bueno pues ojalá que sea la respuesta que buscaba lástima que no especificó en la pregunta ¿ven por qué les decimos que especificen? sí ojalá que lo tomen en cuenta bueno pues ahora otra sección sí estas cartas de ángeles le toca a T.T. dice yo soy el ángel que desciende para despertarte pues nuevas energías están entrando en tu vida para llenarla de luz vienes a una nueva vida deja la antigua y recibe este don del cielo comienza a convivir con luz y corazón y curación divina lo que siempre nos dicen es que soltemos y dejemos el pasado donde pertenece en el pasado y que no vayamos cargando pues todas esas culpas miedos que normalmente vamos cargando hacia una nueva etapa por eso nos indican siempre hay que cerrar ciclos cortar lazos y seguir adelante porque si no vamos recordando el pasado o pensando que va a pasar en el futuro y no vivimos en el aquí y en el ahora y lo que nos dicen es que le pongamos luz y corazón y curación divina o sea que todos los proyectos nuevos como que cerramos ese ciclo que sobre todo que ahorita ya estamos en fin de año y vamos a empezar como este nuevo ciclo de qué vamos a hacer para 2019 y bueno pues aquí el huevo bueno se tomó nuestra voz la meditación de guerra de año si también no pero creo que lo va a tirar si si mal va a tener el que es 27 27 de diciembre va a ser la última meditación de este año de 2018 con el tema justamente de cerrar ciclos con ya saben los ángeles los maestros ascendidos y sobre todo con la llama transmutadora porque pues como nos dijeron las cartas hay que comenzar a transmutar un ciclo todo lo que ya no se requiere para comenzar a abrir el camino y que la tierra quede fértil para nuevos ciclos nuevos planes porque como siempre nos dicen es necesario cortar dejar atrás para comenzar hacia algo nuevo que los invitamos a esta meditación que va a ser me parece que es 27 el último jueves de este año va a ser en línea totalmente que si quieren escribirse escríbanme al correo 27 de diciembre contacto arroba mayuricio punto com o al celular 55 27 27 42 18 esta vez sale con tonito si llame ya llame ya también pueden visitar mi página de facebook de la mayuricio en sanación de unificación y pues ese grupo está muy lindo la última meditación que hicimos este jueves estuvimos varios de diferentes partes del mundo esa fue gratuita y muchas gracias y estuvimos ahí trabajando con la sanación con la flor de la vida entonces pues ahí vamos a seguir teniendo regalitos para que estén atentos así muy bien muchas gracias que toca ¿leas? para acá o acá sí para acá bueno a ver Lola White nos dice buenas noches feliz noche para todo el equipo a las chicas que están muy bellas como siempre gracias por estar ahí por los que estamos aquí tengo una pregunta mi ángel de la guarda si existiera si existirá la posibilidad de comprar mi casita propia llevo intentándolo muchos años pero no será ¿será que aún no debo invertir y me están protegiendo de algo? ¿qué es el cambio Miguel? es que lo pongas a él para abrir ese camino dice si ya has hecho lo que te corresponde en el mundo esa responsabilidad y esa organización pues abre ese espacio y se ve sin miedo porque si dudas en si se va a dar o no se va a dar tú misma estás poniendo trabas así que haz el plan haz todo lo que está en tus manos dentro del mundo y se ve con fe y se ve de esa manera llegar al lugar correcto es lo que dice alcalde Miguel que este ayuda que está contigo bueno pues miren escribió también Betiana Fernández y la felicito también se explaya tanto que hasta dice el nombre del interfecto pero no lo voy a decir precisamente pero le reconozco eso entonces dice ella hola buenas tardes de un pito bello les cuento mi situación hace dos años conocí a una persona por chat idas y venidas no nos conocimos pero yo no me lo puedo sacar de la cabeza y del corazón estoy casada en este momento estaba en ese no perdón va de nuevo estoy casada en ese momento estaba yo separada igual mi relación no está bien quisiera que el arcángel Chamuel pueda guiarme en esta situación y saber si él se va a comprometer conmigo o está jugando siento mucho dolor gracias y bendiciones arcángel Chamuel dice que lo primero es desintoxicarte se libera esa sensación de dolor o de pérdida porque lo único que ganas de esa manera son ciclos o cosas que te llevan hacia situaciones repetitivas dice ya que tengas sanada esa herida se decide realmente si necesitas estar sola o con una u otra pareja dice pero todo hazlo desde la sanación desde el amor y desde el desapego dice porque no puedes poner la felicidad afuera simplemente es comenzar a hacer desde esa seguridad de que estás tú por entera que estás en paz dice acerca de si se compromete o no dice que eso no te puede limitar si realmente la decisión la debes de tomar desde el corazón dice no tengas miedo de entregarte y simplemente libera es lo que dice es lo que dice muy bien pues miren por ahí está le toca leer a quien que no haya leído ah ¿Roxaje no ha leído? no qué tal que le hay la de Viri y Mari sí en 2005 hice un colaje muy fuerte que me mandó al hospital fue en octubre y me he fijado que cada vez que me enfermo me dan incapacidad me han quitado la vesícula he tenido varicela, lumbangia y en octubre tuve una biopsia es ese mismo mes, octubre quisiera saber a qué se debe gracia y bendiciones lo que dice Arcángel Miguel es que primero estás dice pensando en negativo dice y aparte de este mes dice tiene muchas fuerzas como en contraposición y lo que hace es llamar a esa parte tuya que no está en equilibrio dice comienza desde la desintoxicación dice a nivel energético, a nivel físico dice pero lo importante es que vayas sacando todas esas emociones tóxicas que te llevan a esas situaciones dice aunque no lo hagas de manera consciente dice es un acto repetitivo que tiene un siglo y por eso llega a ese mes eso es lo que dice Edith Pérez escribe también y dice hola un saludo cordial a todas quisiera saber qué tengo que hacer para sanar en julio caí al hospital debido a una bacteria en la sangre tengo anemia también quiero pedir ayuda a mis ángeles maestros ascendidos para que me guíen por favor ok lo que dice maestro jesús es que dice comienza a perdonarte a liberar dice y no tanto de esta vida sino de todas las anteriores dice muchas veces las personas toman decisiones que involucran a otros dice pero qué tal que te dejas ser feliz dice no te concentras en todos los problemas y si comienza a sentirte en paz entera dice verás que las situaciones se van ajustando conforme tú te das esa oportunidad dice porque es cierto que tienes que hacer en el mundo que tienes que comenzar a darle esta luz pero también necesitas mostrar esa entereza esa fortaleza y desde ahí hacer eso es lo que dice bueno que creen que llegó cuento 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 por los años le habían enseñado qué llevar cuando se viajaba al llegar al nuevo pueblo se le acercó la abuela en cuya casa viviría ¿qué traes en la maleta? traigo todo lo necesario por si es que llueve por si es que tengo hambre por si es que me pierdo ¿y por qué aceptaste venir hasta aquí? le preguntó muy sencillo quiero vivir experiencias nuevas que sean un reto para mí yo creo que no tendré problemas porque he sido buena hija ciudadana madre esposa y amiga tengo firmes convicciones y siempre he respetado las reglas que la sociedad me ha impuesto pero si cargas tantas cosas del pasado contigo ¿dónde estará la sorpresa para vivir algo nuevo? ¿no sería más sencillo despojarte de tus viejas costumbres y rituales agradecerles que hayan sido parte de tu vida decirles que ya no las necesitas más porque hoy estás dispuesta a nacer de nuevo ¿pero qué haré si es que me pierdo? no tendré mi brújula si tengo frío no tendré mis guantes si es que hay sol no tendré mi sombrero pequeña le dijo la anciana toma tu maleta de si es que es y entiérrala una vez bajo tierra siembra siete semillas sobre ella para que toda vez que pases por ahí recuerdes que has renacido a una nueva versión de ti misma tómalo como una oportunidad que te regala la vida y así estarás viviendo realmente un nuevo desafío con nada de más la anciana agregó toma esta pequeña caja en ella encontrarás todo lo que necesitas de ahora en adelante para vivir aquí con manos temblorosas tomó la caja cuidadosamente sacó la cinta y el papel que la envolvía mientras lo hacía se preguntaba cómo puede caber aquí todo lo que necesito si es una caja tan pequeña su corazón casi se escapaba de su pecho al abrirla por completo encontró en ella el tesoro más grande vio reflejado en un pequeño espejo su propio rostro y entonces comprendió que todo lo que necesitaba para vivir allí era ella misma ahí yo pensé en un espejo creo que el guagüa movió un poquito el encuadre el guagüa me fijó la toma me limpió la mano con el cuento de la tán el guagüa nos pone aquí este se pone de director artístico y nos cambia el juguage bueno, creo que ahí está ¿qué les pareció, el cuento? ¿como se llamó? La caja ¿Será? La experiencia de los 5 kilos La caja Y estamos comentando Sí, es que resulta que cuando ella ya iba de regreso Para su país natal Tenía un poco de sobrepeso en la maleta Entonces tuvieron que hacer Ahí una serie de maniobras Para que llegara justo a unos gramos De límite Y entonces decían que el chiste local ya era Que el desapego se mide en kilos En kilos de dulces De dulces De ropa De bolsas Productos de belleza De calendarios y bolsas Calendarios y bolsas Bueno pues les comento que El Endu Chile Ya está inaugurado oficialmente Por medio de un video que pueden ver Nuestro canal oficial En Youtube Así que si quieren conocer a Cecilia Quien acaba de mandarnos su narración Y estilo de cuento también Y su voz tan linda que tiene Y a su hermana que es Su hermana menor No menos linda Si las quieren ver Conocer sobre el Endu Chile Pues ahí está Que yo les prometo No pasa No salta mucho Y van a ver todos los Endus Que hay por todos lados Que vamos a ir inaugurando ya Bueno pues seguimos entonces ¿A quién le toca el micro? Venga Chiquis Luz ESP Dice Hola a todas Bellas Soy Luz Me gustaría Me contesten mis ángeles En días pasados robaron mi casa Los mismos de mi familia y yo Hemos estado intranquilos Sé que debemos tomar más precaución ¿Hay alguna forma de protección? Para que no nos vuelva a pasar Gracias Lo que dice Arcángel Miguel Es que Dice La primera protección Es no darle entrada al miedo Ni la duda Dice Siéntanse seguros De que nada los puede dañar Y que nada les puede quitar Lo que les pertenece Dice Tenga la paz Y la conexión Porque se tienen a ustedes Y tienen grandes bendiciones Dice Pero no ven las pérdidas Dice Porque eso solamente Les resta energía Dice Que también puedes llamarlo Para que cuide de su casa De ustedes Y de sus pertenencias Y también se pueden envolver En esta burbuja violeta O color azul Rey De Arcángel Miguel Dice La fuerza de Dios Los acompaña Así que Úsenlo para abrir estas puertas Y dejar el miedo a un lado Eso es lo que dice Vamos a hacer una pequeña Encuente entre nosotros ¿Quiénes dirían ustedes Que son Los maestros O ángeles Más Atareados Según les damos tarea A nosotros En la tierra A ellos Arcángel Miguel Gabriel Gabriel Rafael 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 Nuestro Jesús Nuestro Jesús Sí, ¿verdad? Madre María Bueno, y aquí estaba Miguelito hablando con nosotros ¿Cómo se siente él al respecto? Con tanta tarea Dice que tiene muchas ayudas Además que Dice El tiempo no importa Y el espacio tampoco Así que todo es posible Y esas ayudas Son En su calidad de arcángel Que Instruye a otros ángeles A hacer cosas Sí Es la tropa De Arcángel Miguel Nosotros le llamamos tropa Pero aquí las muchachas Le llaman banda Porque Andrés sabe Que mejor no les digo Quien les sabe Pero ya las vamos corrigiendo Es tropa ¿Qué mujer que vivía en el mini? No, si no nos íbamos a la zona Nunca ha sido de No, no sabemos Bueno, pues ¿Qué les parece que vayamos preparando Al macho del grupo? Ajá Sí A su participación Muy Ya está jugando Ya está jugando Sí, si lo vieran Nos lo preparó Pues le damos pie Al gigante no egoísta Marcos Marcos El rey de la salsa Me gusta más Marcos Que Marcos Sí Te vamos a cambiar A Marcos Sí Marcos Por retras En el nombre del padre De hijo y de ¿De qué nos va a hablar El gigante Marcos hoy? Bueno Ha habido escenas Que a lo mejor alguna vez Ustedes ha pasado O alguno de mis Compañeros Colegas También han vivido ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Qué creen? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué creen? No, hay situaciones en las cuales Las damas Las hermosas mujeres Este Tratan de Controlar No, no, no No No, no No, no No ¿Cómo creen? ¿Esa mujer? Explíquenme esa situación Son otras mujeres A ver, viene Es que está hablando de otro planeta Déjenlo Explíquenlo Es que está hablando de sí En el planeta a qué se refiere Pasan estas cosas En este planeta Que les voy a comentar Hay ciertas situaciones En las cuales te piden La clave Del Facebook La clave De tu Celular Esa es ya la prueba de amor Hoy en día Prácticamente se maneja Cómo va No aplica la del que Nada debe Nada teme ¿Y esa tierra quién es? Sí Y no, también Mándame una foto De dónde está Tu ubicación No Mándame tu ubicación Ahorita mi amor Para saber dónde está Si en las reuniones Va a ir alguna Ex Guaya Que quede contigo Y entonces Llega un momento En el cual Nosotros estamos Alegremente Disfrutando de De ver Nuestro Face Y no falta que Tal vez Sientes un calorcito Por aquí Sientes que alguien Te está vinculando O que las paredes Tienen oídos O que alguien Te está viendo No sé si Serán lentes No sé si Nos puedes ayudar Este Si son lentes Y realmente Pues es una situación En la cual Nos sentimos Así como Afligidos No sé si Ustedes Las mujeres Quieren encontrar O buscar Y van ahí Dicho que Pero realmente Es la parte De la privacidad Que pudieras tener Y realmente Como en alguna Otra ocasión Lo platicamos Si te van a poner El cuerno Te lo van a poner Hagas Lo que hagas Hagas Lo que hagas Aunque vayan Por él Al trabajo Que lleguen Como Con el pretexto De que se van A ir al gimnasio Que Mi amor Me metí al gimnasio Para que nos podamos Ir juntos A la hora Que sales Del trabajo Y llegan Por él A las siete y media Serio Están preparados Para eso Es un otro planeta Tú no tenés Y si ven Que están trabajando Con otras personas Este personal femenino Del equipo de trabajo Tú nada más Cierras los ojitos Y ya Que bonito Va a arder el mundo Bueno Ya no nos esconden Más De los que estamos Bueno A lo que vamos Con esto Es de que Hay una Hay algo que se puede Poner en el celular Una pantalla Sugerencias Sugerencias Una pantallita La cual Pues nada más No lo pueden ver De lado Ni de los extremos Precisamente Tiene que ser La puerta Esa es el tipo Es general Es general También lo aplica Para todos Y desde la espiritualidad Bueno Ahí vamos Con la parte De la espiritualidad Bueno Queridas damas Queridas señoritas La parte fundamental Es la confianza Si no abrimos Un canal de confianza Para poder Expresar Sentir Sin tener que estar buscando Lo que ustedes creen O piensa O tal vez Su sexo sentido Les manifiesta Es Llegar a la frustración Por parte Por parte de ustedes Y la otra parte Se queda En la misma situación Y se vuelve Un caos Entonces la sugerencia Es abran el canal Por algo están Con esta persona Por algo están Compartiendo Por algo están Viviendo Una situación Pero la forma Se ponen y empiezan Y lo dejan ahí Como si no pasó nada No yo Desde la parte De lo que yo veo Es Todos tenemos Una privacidad Si quieren saber Algo más Pregúntenlo Pues total Igual no pasa nada Sabes que Andas con nadie Si pues ando Continuamos No continuamos Y se lo niegan Por ahí va la cosa Porque entonces Les pregunto yo A cada uno de ustedes ¿Alguna vez Se han visto Tentadas a agarrar El celular Del peor de nada De al lado Para verlo Y a ver Con quien anda O con quien no anda O con quien Que de que Con quien ensañe En este momento Con lo que ya sabemos Lo vemos que es No es algo En el que te tengas Que enfocar O sea no vale la pena Que pongas tu atención En eso Hay otras cosas Que son Más Este Que te llenan más Que es hacer drama Por Si me puso Si anda Si platica Si tiene fotos De hombres O mujeres De luz ¿Cuál es el problema? Fíjense que Ella dijo En este momento En el que nosotros estamos Dale consejo A las que no están En este momento En el que ustedes están No hay necesidad O sea Si vas a estar Enfocada En Yo Desde donde lo veo Es que Es esa necesidad De que Como bien dijo Marcos Controlar a las personas Y pensar que te pertenecen Que tienes que Saber Todo 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 Lo que hace esa persona Por el simple hecho De que es tu novio Pero en sí Eso no es Te lo harías Poner en la perspectiva De la otra persona A ti te gustaría Que te hicieran eso Que te estuvieran faltando El respeto De esa forma Que sobre todo No hubiera esa confianza Si estar juntos Para tener una relación De amor Porque esa necesidad De controlarlo Con base en ese miedo Que tienes tú Tan profundo También empezaríamos Por ahí De ver Que le estás teniendo miedo ¿Por qué quieres tener Tan agarrada A esa persona? Bueno pues Ahí lo dejamos Para que Lo platiquen Con su peor es nada Y lleguen a buenos arreglos Y a buenos todos felices Salvan a cenar juntos Después de esta plática Que seguramente van a tener Felices los cuartos Felices los cuartos Felices los cuartos Dicen que entre más Es cosa de que se organizen Apertura Apertura Bueno chicas Entonces Invitan al marido Y a sus amigas A que vayan a cenar juntos Y se ponen de acuerdo Exacto Hay que chocar agendas De todas O sea Imagínate tocar un Y tú te lo quedas En martes Y te lo tocas Y de veras Yo me acuerdo Que ayer En algunos países Donde si se estira Que la persona Un hombre tiene varias esposas Y entre ellas Se ponen de acuerdo Para ver que días De la semana Están con cada una Conocen o saben ustedes De una sociedad Que sea justo al revés Que la mujer Es la que lo tiene que hacer Porque tiene varios hombres O no Creo que es una Sí Claro Sí Creo que era en Asia En el Tíbet Ajá Una mujer que se casa Con un hombre Y en la familia Hay varios hombres Pues ahora sí que A ti te toca el lunes A ti te toca el martes A ti te toca cuando Estás de buenas A ti te toca cuando Estás de malas A ti te cifra Y ahí la que sale Supuestamente más beneficiada Es la chica ¿Verdad? Yo supuestamente No sé Porque por el frío que hace Un sonceo en el inicio Bueno pues muchas gracias ¡Vamos! 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 ¿Quién quiere? ¿Debúsquen los súbditos? ¿Y aquí? ¿Debúsquen los súbditos? ¿Debúsquen? ¿Quién quiere postular para su club de fans? ¿Qué así? ¿Qué así? ¿Debúsquen los súbditos? Recocime Ah sí, porque nos mandó a cocinar Sí, ahorita cocinó yo porque no hay quien Mujeres A ver tú luego, ya que soy yo, Luz María Luz María dice Hola, buenas noches a todas las chichas y maestros Guau, hermoso y muy querido está Yes Querida May, quisiera un mensaje de mi guía Ya que he querido y buscado esa conexión Aún no sé cómo hacerlo Gracias de Antimano y abrazos de luz para todos No desesperes, Luz María Lo que dice es que Dice que siempre está ahí Dice que solamente es comenzar a sentirlo Y que no lo dudes Dice que ya lo has escuchado, solamente que tú misma lo lo crees Ahí me decía cuando le dijo Soy tu guía Lo escuché y lo lo creyó Dijo sí ¿Tú verás? ¿Tú verás? ¿A ver si lo sabés? Un voz más profunda para que te reconozca Muy bien, ¿algo más que lo digan? Pues todo Hasta ahí Igual Bueno pues, ¿quién sigue? Luz Márquez nos escribe Hola, buenas noches Siempre recibo plumas en mi casa y no tengo aves Me gustaría saber ¿Qué es lo que me quiere decir? Y si me podrían decir ¿Cómo puedo yo misma escuchar o conectar con los ángeles? A ver antes de que respondan Otro aplauso porque verdaderamente Ya no nos van a estar preguntando de la pareja, del marido, del otro Ahora sí abrieron la perspectiva Y están hablando de Raúl ¡Bravo! Gracias Así que venga Acerca de las plumas Lo que dice tu ángel Pues tu ángel de la guarda Es que muchas veces pides esas señales Que a veces te cuesta trabajo creer en las cosas Dice, pero siempre es bueno recibir estos llamados de atención Dice, y no porque sean regaños Sino porque te hacen reconectar con algo que solamente se puede percibir desde la apertura Dice, y así es como nos puedes percibir a nosotros Desde esa conexión pura en inocencia Dice, puede ser a través de números, a través de ciertas palabras repetitivas Que te llegan O pensamientos repetitivos Dice que basta con que le pidas atención y que sigas el hilo Si de esa manera te conectas con nuestros mensajes Eso es lo que dice Y también en sueños lo puedes hacer Eso fue Liz Marquez, ¿verdad? Sí Entonces, ¿quién lee a Iván? Yo Iván López Alegría dice Buenas noches a todos, chicas guapas Está Guagua y los demás Hoy quiero preguntar a mis mascotas, Ramiro y Bruno Por un mensaje de ellos para mí También si puede, Guagua, enviarnos un mensajito No, se llama Ramiro ¡Gua! Empezamos contigo Empezamos con él ¡Dale! Dame una besa en el mensajito A ver Dice que Sé que tienes un alma muy vieja y muy profunda Que por eso conectas muy fácil con ciertas personas Con ciertos seres Y con otros te cuesta trabajo Porque Sientes que no están siendo totalmente sinceros Dice, pero No pienses que es por ti Sino que es el desarrollo que ellos han tenido Así que Tómalos desde esa parte Y Dice, siempre conecta con la parte más profunda Dice que es como hacen ellos Que no ven Lo que aparentan Sino realmente la esencia Dice, así no te llevarás tantos Como malos tragos, disgustos Y lo que dicen tus perritos Ramiro Max Ramiro Max Ramiro Tu perrito se llama Max A quien le pusieron el apellido Lo que dice Ramiro Es que Dice que él es muy feliz junto contigo Dice, porque tienes una gran fortaleza Y siempre tienes el momento para ellos Dice, siempre nos das lo mejor Y buscas nuestra estabilidad Dice, yo soy muy feliz Dice, me gusta vivir la vida de manera alegre Dice, le agradezco que me des este Este espacio y esta conexión Y no solamente nos veas como animales Sino como algo más Y lo que dice Bruno Es que Ay, porque A veces te complicas tanto la vida Es fácil Dice, pero necesitas No tomarte las cosas tan en serio Y, dice, y ser feliz siempre Dice, yo sé que lo eres Dice, pero permanece de esa manera Todo el tiempo Y no Como Que no te absorbe Que te vayas hacia otro lado Como que te quedas pensativo Dice, enfócate en el aquí y en el ahora Y verás que Logras mucho más Hace ratito que el guaguá le dijo Que tiene alma vieja Sí Y yo entendí que Le quería decir que tenía alma de vieja Por lo que dice tu otro perrito Dice, yo no Que te complicas demasiado O algo así le dijo, ¿no? Pues fue bonito mensaje de los guaguás, ¿eh? Sí Le pueden preguntar a esos guaguás también Y también a su yo del futuro A las almitas que están por llegar Esas son las que me pensaba mencionar ahorita Hace buen tiempo que no tenemos ya Una petición de mensaje de parte De una dama que está esperando a un bebé O un papá que está esperando a un bebé Nunca ha habido un papá que pregunte Tampoco ¿Puede darse? Pues, pues, a lo mejor quita Pero que su esposa Está en la sala En el campo de acá Los compañeros Los científicos están trabajando En el hijo Habrá que abrir Tres amas profundidades para él Las mujeres que decidieron ser hombres Ah, bueno, sí Bueno, pues, en fin ¿Qué más? ¿Seguimos? Sí ¿Qué nos tope? ¿A mensaje del guaguá? Eso es lo que iba a decir Ya estampó el puesto Yo creo que en otra vida fue gato Ay, lo que dice el guaguá Es que, dice, el mundo está lleno de cambios Dice, las personas les gusta arraigarse a ciertas cosas Costumbres, personas Dice, pero qué tal que fueran libres Dice, sin tener esa duda de qué va a pasar después Dice, si se conectan en el aquí y en el ahora No tienen nada que cargar Nada que dudar Dice, solamente es fluir y avanzar Dice, y sobre todo entregarse de corazón Porque nada los puede dañar Es lo que dice el guaguá Muy bien, muy bonito Muy padre ¿Puedo aprovechar para sacar una frase del diccionario del endo? Órale, venga Ah, ah Retómalo porque ya lo han dicho en varios mensajes Vivir el aquí y el ahora ¿A qué nos referimos con eso? En otra, tanto en los mensajes del día de hoy Como en otras ocasiones Los maestros nos han dicho Que nos enfoquemos en ello Vivir el aquí y el ahora Y eso significa Que pongamos toda nuestra atención consciente O sea, todo lo que somos En vivir ese instante presente Que no dejemos que nuestra cabeza Divague hacia lo que va a ser Y preocuparnos por lo que sucederá En unos minutos, en unos días O en unas horas O que divague viviendo por lo que ya pasó Que me hizo, que se enojó Que me dejó y demás ¿Por qué? Porque nuestra atención se dispersa Estamos perdiendo energía Tratando de enfocar a muchos lados Y no hacemos nada en concreto Entonces, si todo lo que somos Pensamiento, sentimiento, voluntad Lo ponemos en este instante Que estamos en este momento Nuestra posibilidad de enfocarnos Hacia que se manifieste algo diferente En nuestra vida Va a ser más alto Muy bien Eso es dentro de lo que es El glosario Bueno, muy bien Ahora me toca leer a mí Diana Pérez escribió y dice Necesito su apoyo Deseo preguntar a mi guía Y maestros En el trabajo hay cambios Por lo que muchas personas Perdieron el empleo Por indicación de la nueva administración Aunque me quedé Porque mi contrato acaba fin de mes Si me estresa Nada es seguro Pero lo más importante y triste Es que mis compañeros cercanos Se fueron enojados conmigo Ya que me quedé Y ahora personas Apenas me hablan Pido apoyo para esta situación Ya que lo que sucedió Está fuera de mi alcance Ya que las órdenes Son de las altas autoridades Y no mías Pido su apoyo y consejo ¿A qué maestro le pido protección? Gracias El que contestas al maestro Jesús Y dice Que no te sientas Que no lo mereces Dice Realmente cada persona Carga con cierta Vibración Y con ciertas decisiones Que han tomado A lo largo de la vida Incluso antes de encarnar Dice La situación que estás viviendo Vela desde Una bendición Y que las cosas se dan Por una razón Dice Pero acéptalo No lo veas como una carga Y si los demás No aceptan Como se están dando Las cosas Dice No es por ti Sino por cómo Se están sintiendo ellos Dice Yo pasé Por muchas cosas Y muchas personas Me atacaron Dice ¿Quién mejor para Decirte estas cosas Que yo? Dice Porque no tienes Por qué temer Simplemente ve Haciendo lo que tú Sabes hacer Y verás que Las cosas Caen por su propio peso Dice Que le pidas La compañía Canquil Miguel Para darle Hay que dar El chamba Miguelito Que Y yo He empezado De vacaciones Y no Seguramente No es un peso Y que Dice La protección Siempre está Dice Porque siempre Están las acciones En la vibración Que tienes Y sobre todo En el amor Cómo Haces las cosas Eso es lo que dice Si, si, si Yo pienso Muy parecido A como Acaba de decir En este sentido Yo Le podrías También sugerir Que Cuente las bendiciones Siempre No importa qué Y que Entre las bendiciones Los cuente a ellos Como deseándoles Bendiciones Dices Te cuento a ti Que te despidieron Y que ya no me hablas Como una bendición Porque yo te doy Una bendición Para que te vaya bien Y a ti también Y a ti también Cuentas bendiciones Aún A los que Probablemente Por circunstancia Y nada más Ya no te desean Lo mejor del mundo Así que bueno Veamos la vida Más De ese lado Porque Creo que Pues si Hay que verla Si De otra manera Cómo la veríamos Como aparece Y cómo aparece Pues La de esa trompada La caja Para donde le voltees A ver Siempre hay una injusticia Siempre hay un Abuso Siempre hay una Diferencia Una distancia Y pues Ese es el pensamiento De separación Precisamente Por eso optamos Por la unificación Bueno pues ¿Qué tal Un maestro? Antar Que nos diga algo Antar Lo que dice Antar La fuerza La fuerza No se acompaña La fuerza Siempre está Con ustedes Pero sobre todo Es la fuerza De el poder hacer Porque ustedes Son capaces De cambiar Las cosas Que suceden En el mundo Hay muchas personas Que no lo creen Sin embargo Tienen esa gran fortaleza De comenzar a manifestar Y de mover Las cosas Dice Pero ustedes ¿En qué punto están Donde sí mismos? O ya comienzan a cambiar Su entorno Y ver esos cambios Dice Siempre que se encuentran Enfocados Y toman su fortaleza Nuevas virtudes Aparecen Pero la duda No nos puede atar Dice Eso es lo peor Que pueden hacer Así que avancen Y siempre tengan El enfoque En hacia donde Desean ir Eso es lo que dice Muy bien Muchas gracias Lucía está haciendo Un trabajo De recopilación De todos los textos Que nos han mandado Nuestros hermanos El Endo Que también Nos están ayudando mucho Para transcribir Todo lo que se va diciendo En los jueves Incluso también En los sábados De parte de los maestros Son mensajes Cargadísimos De sabiduría Que no hay que dejar pasar Nada más porque Se dijeron y ya Hay que tenerlos ahí Para ir ¿Cómo va ese trabajo? Platícanos Ya Falta muy poco Porque la verdad La ayuda que estoy recibiendo De las dos chicas Que ya les mencioné De María Y de Elena María Pues ha sido muy valiosa Ya lo que falta Es muy poco Yo aspiro a que antes Del viernes Del jueves Más bien Te esté entregando Al día Para que hagamos Una revisión De estilo De todo Y se ponga ya En formato De un libro Que se pueda poner A disposición De quienes Les interese De tenerlo ¿Verdad? Sobre todo eso ¿Son muchas? Son más de 150 Entre las de jueves Y sábado ¡Wow! Sí, son muchas Bueno pues Ya se podrán Ustedes dar cuenta De que en cualquier momento Que ojeen Ese libro Que vamos a poner A su disposición De canalizaciones Que se dieron en vivo Por medio De uno de estos programas Pues van a encontrar Gran sabiduría en ello Y probablemente Van a encontrar respuestas Que ya quieren preguntarnos En sábado ¿Verdad? Se repiten mucho Porque repiten mucho Los temas Y ni aun así Aprendemos Somos los únicos Que nos tocamos Con la piedra Y hasta cargamos A la piedra Y dicen Ay, hola compadre ¿Cómo estás? Vámonos Contrimos el camino A ver May Te toca leer A Mary y a Lilia Dice Hola, hola Yo quiero saber Sobre mi ángel De protección Por favor ¿Por qué tengo Tanto sueño? Gracias lindas Ok Sobre tu ángel De protección Me puedes pedir A tu ángel De la guarda O al ángel Miguel Que es el que nos ayuda Con los miedos Y sobre todo Con La fortaleza Ahí también Entra el sueño Porque Tiendes a estar abierta Y la energía De otras personas La vas absorbiendo Y por eso Te desgastas Dice Es por eso Que a cada rato Te sientes Con esa pesadez Dice Pero eso no pasaría Si libraras En felicidad Dice Si encontraras Esa Esa fuente Que te hace Ser feliz Encontrar Esa Conexión Dice Estarías Más en paz Más entera Dice Sobre todo Sin esa Falta de ánimo Para hacer Pero es importante Que vayas haciendo Para ti misma Los ángeles Por favor Puedes leer Lo que dice Bella Reina Dice Cuando van a morir Y al averiguar Accidentes Veo minutos Antes que pase Con estos dones Quiero ayudar A los demás Ocupo orientación Quiero darme A los demás Con prudencia Ocupo orientación Ocupo orientación Es la petición Lo que dice Arcángel Miguel Es que Que como te sientes Con respecto A todo esto Dice Si ya encontraste Ese equilibrio Y te sientes En paz O aún Hay algo Que te mueve Dice Todo llega A su tiempo Dice Si crees Que ya es El momento Indicado De ponerlo En gran servicio Dice Siénteme A tu lado Y cada vez Que llene Alguien Pídeme Esa compañía Para que te muestre La mejor manera De ayudar A cada uno Se verás Que es diferente A como has estado Haciendo hasta ahora Eso es lo que dice Muchas gracias Pues ahí les va Un torito Miren quién estudió Grisian Pomiano Grisian Pomiano Picon Ona Mayurichin Y etaf Etaf ¡Bien! Feliz noche Gracias por compartir Su sabiduría Reciban un abrazo Inmenso desde Perú He estado teniendo Muchos sueños Donde se me presentan Los 33 maestros Crísticos ¿Me podrías dar Un mensaje sobre ellos? ¿O qué es lo que Debo de saber? Gracias infinitas Hablando de que Ya hay preguntas Diferentes ¿Qué tal? Por eso decía El limón torito Lo que dice El maestro Jesús Es que cada vez Te acercas más Vas a comenzar A hacer más Tu labor de vida Es verdad Que ya has comenzado Y que te has animado A avanzar bastante Dice Que apenas vas empezando No tengas miedo De seguir avanzando Dice Ya confías En las visiones Y en esas palabras Que te dicen Dice Y la conexión Permanece Aunque tú creas Que no es Lo suficientemente clara O que aún no Te están dando Todas las respuestas Dice Los maestros Los vas a ir conociendo O ya los estás Comenzando a conocer Dice Pero necesitas Poner ese enfoque Para que Las alianzas Se vayan formando Dice Eres un gran centro Tómate De esa responsabilidad Porque no es algo Que debas de tomar Como Ponerte en la cima Sino siempre Desde la humildad Y siendo un centro Dice Un centro de poder Y un centro Donde muchas cosas Se van a ir reuniendo Dice Tienes muchas ayudas Así que Siempre confía En que vas a lograr Te dice el guagua Que tienes Esa pureza De corazón Y por eso Tantas personas Se acercan a ti Yo quiero preguntarle La pluma Yo quiero preguntarle A la maestra Jesús Aprovechando esta ocasión Y dado La pregunta Que acaba de hacer Cristian Él Me contó Una vez Que él Llegó muy despierto En su encarnación Como Jesús Cuando él Empezó a recibir Ya Estas Palabras De parte de los maestros Que llegaban a él Internamente Pasó por situaciones Semerantes A las que está pasando Cristian En su momento Digámosle así U otros muchos Dice que no Porque siempre Tuvo la guía Que tuvo esa confianza Como ese empuje Sobre todo Por las almas Que tenían Tan cercanas Tan despiertas Si de una u otra manera Ellos me daban Esa certeza Sería bueno Acercarle entonces A esas personas Almas Y si no fuera así ¿Por qué están Sin esas almas Es contrato de vida Es Plante de eso Así lo eligieron Así lo eligieron Para no Arraigarse Y para hacer Y para hacer las cosas Ellos solos Pero es como Ajá Es también como Un plan de Como de Yo puedo Un arma de guerrero Ajá Tipo casta De guerrero de luz Vamos a lograr De esta manera Y si lo logran ¿Qué consejo Se le puede dar A quienes nos escuchan En este momento Y que están En condiciones parecidas Y que están En condición De que dicen No tengo tantas ayudas A mi alrededor De las cuales Sostenerme Para confiar En que están pasando Estas cosas Dice el maestro Jesús Que lo primero Es abrir el corazón Y confiar en sí mismo Dice Cuando tomas Una palabra De aliento Como algo verdadero Dice Ese cambio Se comienza a dar Esa apertura Dice Pero tienes que dar Ese primer paso De fe Para que se abra Lo demás Dice Y sobre todo Desde el amor Sin duda Y sin miedo Eso es lo que Realmente Logra Ir más allá Es lo que dice Muchas gracias Maestro Jesús Pues yo le quise Sacar más Para que se viera Un poquito Esta condición En la que estamos Humanamente aquí Y cómo se puede Librar Ciertas cosas O sea que no esté Tan pesada La cuestión Yo siempre he dicho Pide ayuda Pero a todos Y a chorros A todos Porque parece ser Que la cuestión es No porque voy a molestar Mi gente De corazón Y vas en tu misión Hombre Vean lo que nos pasa Que le pedimos Hablar a un maestro Y nos responde Y también por eso Nosotros estamos aquí Para acercarnos A la gente Que ya requiere Esta guía Sí Y que están dispuestos Ya a avanzar Ya después de Algunos topes Muchas veces Pero pues ya vamos Haciendo otra idea De las cosas Bueno pues entonces Que sirva como convocatoria Invitación Y pues propuesta Quienes nos están Escuchando ahorita Y sienten que se pueden Acercar a nosotros Que les nace hacerlo Que son recibidos Con los brazos abiertos Y les vamos a ayudar Todo lo que podemos De hecho Mañana va a ser La octava plática Que voy a dar Ya casi termino De preparar A las personas Que fueron Asistiendo constantemente Para la tarea Que mañana Les voy a dar Que cada vez Les voy dando Una tarea más Así que Tengo ayudas Ayúdense Ustedes vivos Y verán que Nos bastamos Si somos suficientes Para ayudar a todos Ok Entonces La invitación es abierta Acerquense a Lentú Los vamos a ayudar A Gringo Cristian Y es promesa Les vamos a ayudar Por aquellos Que preguntan Que cuál es su misión De vida Ahí tienen una forma De llegar a Saber cuál es su misión Y cómo se pueden Comunicar con nosotros A ver Por medio del teléfono 55 27 27 42 18 Se lo repito Que dicen que lo digo Muy rápido 55 27 27 27 42 18 O a los O al mail Digo O al mail Contacto Arroba Mayuritsin.com O al contacto Arroba Lemdu Punto Info También está Mi página De Facebook De Mayuritsin Sanación Unificación Y también Ahorita Me acordé De esta reina También voy a empezar Ya la primera certificación De reiki Sanación De unificación Va a ser Ya la próxima semana Sábado y domingo 15 y 16 de diciembre Presencial En México De Ciudad de México En la Colombia Clavería Y va a estar Muy bonito Porque está basado En la técnica De reiki Angélico Reiki Es una Técnica De sanación A través De la imposición De manos Y seremos Canales De los ángeles De los maestros Ascendidos Vamos a ir trabajando En cada uno Y tener la iniciación A través de los ángeles De los símbolos Para poder ayudar A otros En este equilibrio Y sobre todo Vamos poniendo Nuestra parte Como leemos No se me mete a olvidar Que ya hemos aprendido Que la verdadera sanación Se da cuando va en conjunto El alma El ser superior Y la personalidad Porque si no Pues va Hay turbulencias O sea Hay que ir enfocados Y cada uno Tiene esa manera De encontrar Esa conexión Y desde ahí Comenzar a hacerlo Bueno Le pedía yo Aquí al gigante Marcos Que le pasara por favor Su bolsa A Rox Sánchez Porque ya tiene El teléfono en la mano Quiero pedirle A quienes nos estén Escuchando Y que quieran Tomar esta invitación A que ahorita mismo Marque uno de ustedes Y lo sacamos al aire Y le damos la bienvenida Y el indicativo Si están Por fuera de México Pues 52 Vamos a decirlo Por un video de WhatsApp Pueden comunicarse O por vía telefónica Si es Fuera de la Ciudad de México Y fuera del país Es más 52 Uno Y el teléfono 55 27 27 42 18 Repito Símbolo de más 52 Que es el número del país Uno Es la clave Para la distancia de aquí Y luego el número Que es 55 27 27 42 18 Marquenos Alguien Ya tenemos el teléfono Listo para eso ¿Ok? ¿Vamos a regalar algo? Le vamos a regalar Sin duda Marquen ya Me acabé de decir Que el curso La certificación de REC También está Día online Para enero 12 y 13 Creo que es cierto Bueno Va a estar en enero Así que Si están fuera del país También lo pueden tomar Y ahora sí Y ahora sí Seguimos entonces Mientras alguien nos llama Seguro que alguien nos va a llamar Ya verá ¿No le dará miedo? Sí le va a dar miedo Pero no No le dará Ya verá Pero no tardará A ver Si se puede poner el speaker Bueno ¿No? Hola 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 Están aquí me escuchando Sí Y Quisiera en Jor Sí Si me voy a llamar Que había Jor Sí Solicitar ayuda Muy bien ¿Qué tipo de ayuda quieres Solicitar en este momento? Ay Que quiere Que Fue para mí Bueno Fue es ayudar a la gente Yo siento que ayudando a la gente Y es como El servir Es Sí Servir a otra gente Puede servirme también a mí Ay no tengo que explicarlo Lo explicaste muy bien Tienes razón Servir a otra gente No sirve a nosotros mismos ¿Quieres unirte a nosotros Y te ayudamos a ayudar? Claro que sí ¿Cómo te llamas? Ana Rocha Anita Gracias por llamar No cuelgues O tomas las indicaciones Que ahorita van a dar las chicas Y te vuelves a poner En contacto con nosotros Ya después ¿Quieres por Whatsapp? Si quieres por Whatsapp Ok Y te damos datos Para que empecemos a tratar Contigo ¿Ok? Ay Muchas gracias Gracias Anita A ti Que estés muy bien Bye Buenas noches Pedro Buenas noches Gracias Me lloro muy fuerte Porque me tuve que acercar mucho Al teléfono Para que se oyera Pero ¿Ya ven? Les dije que sí Nos iban a llamar Sí Entonces Empezamos a darse Tenga al servicio ¿Ya chicos? Adiós que Va ¿Sale? Yo puedo regalar una entrada Para la certificación Si están en México Si están en México Pues Escriban Llamen Que llame Ok Llame Sí La persona que llame En este momento Y que sea de la Ciudad de México Se ganará el pase A la certificación En Reiki Angélico De Unación De sanción De unificación Así que Sábado Y domingo Sí Sábado y domingo De 10 a 4 Son dos días completos Casi casi Sería bueno decir Repetir Que no vamos a estar En pibir Así La próxima semana No vamos a hacer La transmisión De cada Sábado a las 2 Que es trivioma espiritual Ya que vamos a estar En la certificación Vamos a estar trabajando En otras cosas Estamos por Metro Refinerías Capuzalco Si a alguien le interesa Más o menos Si le queda Porque lo dicen ¿Y por dónde están? ¿Qué tal si me queda? Refinerías Capuzalco Cuatro Puitlau Cuatro Puitlau Por el norte La ciudad de México Más o menos Ajá Ahí va a venir Bueno muy bien Entonces Le hemos dado Amplitud a esta posibilidad Espero que la tomen Y que tengamos muchas Respuestas positivas Como ya las vemos Que empezamos a tener Ajá Creo que es un buen momento Para que un maestro Nos dé un mensaje Sí ¿A qué le da el que estaba Muy bien Lo que dice es que Dice Para muchos Estas fechas Son importantes Porque comienzan A liberar cosas Y a sumar otras Dice A mí me gustaría Ponerme a Su disposición A estar cerca De ustedes Para que En este periodo Sobre todo Es cuando hacen Ese corte Dice Energéticamente Las personas Relacionan los ciclos Para comenzar A tomar ciertas Oportunidades Y dejar ir otras Dice Entonces Necesita que Se establezcan En el aquí Y en el ahora Y comenzar a Transmutar Muchas cosas Dice Seguramente Todos sabemos Quien es Miguel Quien es el arcángel Miguel Quien es el arcángel Gabriel Probablemente No todos sepamos Quien es el arcángel Sarkiel A él mismo Le pido que nos dé Un poquito de De palabras De su parte Acerca de sí mismo Dice que Él está relacionado Con La llama Violeta Junto con el maestro San Germán Lo que ayuda Es a transmutar A cerrar ciclos Dice que Muchos lo relacionan Con el ángel De la muerte Dice Pero suena Muy fuerte ¿No creen? Dice yo Me gusta llamarme Como el ángel Que cierra ciclos Y que da Esa oportunidad De renacer Dice porque Realmente la muerte No existe Solamente son Sus ideas De que algo se pierde Y que ya no van A estar ahí Pero que pasaría Si siempre estuvieran En esa Entereza De que van a tener La conexión Y que Realmente No se pierde El lazo amoroso Con nadie Dice muchos Lamentan Pérdidas De familiares Pero realmente Ahí hay algo Que siempre está vivo Esa llama Es lo que dice Muchas gracias Maestro También es un maestro Sancieli Y bueno pues Junto con Metatron Y con el maestro San Germán Administran muy bien La llama La llama Violeta La llama Violeta Y la llama Violeta Así que Él nos va a ayudar Con la última Meditación De este año Fíjense Pero que rico Que nos ofrece La ayuda Así que Pues que tal Que la próxima semana Volvemos a platicar Con él Váyanse preparando Chicos Por acá ¿Quién le toca? Rosana Ona Castañeda Hola Desde Rosario Argentina Me regalan un mensaje ¿Por qué tanto Trae en mi economía? Aquí diríamos Y la apertura Y mensaje ¿De quién? Ok Creo que es nueva Lo que dice Arcángel Uriel Es que Dice El que fluya Una situación Dice También depende mucho De tu atención Y de el enfoque Y la fortaleza Que le estás poniendo Dice Cuando decidas Tomar una decisión O vayas a tomar Cierto proyecto Dale la fuerza Desde tu Mano derecha Dice Con esta recibe Y con esta da Dice Recibe la bendición Y da Hacia los que Crees que requieren Y sobre todo Aprende a recibir Que a manos llenas Jamás dúdense Que algo va a llegar Porque ahí está Simplemente es comenzar A llenar tu camino De luz dorada Para que esa fuerza Se dé Eso es lo que dice Arcángel Uriel ¿Qué me vale esto Que dice Eliseo? Hola Mayurit Me parece que tienes Un poco de gripe Si te das un baño De cuerpo entero Con agua tibia Y enseguida te tomas Un té de hojas De árbol De limón Endulzado Con un poco de miel De miel genuina De abeja Acompañada De un paracetamol ¿Ok? Para tomar nota No me lo borren No lo borren Con la ayuda de Dios Y con esto Te aseguro que Te sentirás mejor El té es cada Dos horas Ok Gracias Lo tomaré en cuenta Muchas gracias Para que veas Nos ayudan también A ayudar Y la fórmula natural Voy a encerrar A tomar test Ya también me dieron Esencias La brujita andante Le pueden pedir Remedios caseros A Evelisse Que tiene esencias También Aceites esenciales Bueno Otro de mis dones Es usar los aceites esenciales Entonces Aparte de que Yo he sido El paciente cero En experimentación Ya amplié Mi grupo De experimentación De camisema Y acá Es el más Reciente Hasta el guaguata Sí también Pues este Hago preparaciones Para lo que requieran Desde Las para enviar Sí También las podemos enviar A donde me lo pida Sin ningún problema Nada más Y especifíquenme Que necesitan Porque podemos Trabajar desde Un dolor Este muscular Que se tengo Se me inflamó La garganta Que se me bajó El sistema inmunológico Para bajar de peso ¿Por qué? Porque los Trabajan en el aspecto físico De las personas Sino trabajan La parte más profunda Que es la parte De las emociones Recordemos Que una emoción No tratada Se manifiesta Se manifiesta En el cuerpo físico Hasta que Uno decida Ponerle la atención Para poder Sanar Eso Que no se enfermó Así que Pueden consultar Sin ningún problema ¿Y no quieren con Facebook? Sí Que me pueden escribir A mis Facebook O al correo Emelis 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 Con doble S Arroba Outlook Punto com Repítelo otra vez Emelis Punto Emelis Arroba Outlook Punto com Muy bien Pues escribió La chica Pereira Y a ver Que le toca Elisabeth Pereira Nos comparte Hola hermanitas Y hermanitos De luz Como saben Estamos en planes De comprar una casa Y crear una escuela LEMDUCHI La casa escogida Con el corazón Nos podrán Dar un mensaje Y quizás La maestra Regina Dar un mensaje De fuerza Para lograr Esta linda misión Nos amo Muchas gracias ¿Quién podrá Dar un mensaje Antes del de Regina? Lo que dice El maestro Jesús Es que La labor Siempre se realiza Desde el corazón Y se me importa Tanto el lugar La situación Los recursos Dice Cuando se tiene La certeza La entereza La voluntad Y sobre todo El corazón Para mover Siempre lo podrán hacer Dice Eso es lo que hace Esa mancuerna Dice Así que No se preocupen Demasiado Si es el lugar correcto Dice Porque el lugar correcto Siempre nace En el corazón Siempre está ahí Así que Donde ustedes Limpren Esa energía Las cosas Van a florecer Dice Porque tienen Ese gran don Y por algo Están sucediendo Las cosas Con tanta rapidez Eso es lo que dice Por algo Que nos haga reír Bueno ¿Seguimos? Sí Mira Alejandro Sanzar Dice Hola de nuevo Preguntando de favor Sobre el ángel Nativitas Como la estación Como la estación de metro En México Existe una estación de metro Que se llama Nativitas Ajá Y lo que dice El ángel Nativitas Es Dice Que todos Lo relacionan Con el nacimiento Es de esta forma De expresarse En el mundo Desde la pureza Dice Y tanta repetición Viene dada A que Dice Necesita Esa Convicción De Comenzar a tomar Nuevas decisiones Y a empezar Nuevos ciclos Es lo que dice Bueno Le toca a la señora Que no se vaya a poner Enojada Porque no le damos Un lugar Ay Adivinete 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 Es un masivito Sí Es un masivo Muy caro Sí Yo creo No se tienen que quedar Pero no Comemos mucho Alguien Alguien Que se tiene que quedar Chiquito ¿No comemos mucho Luzman? Solo poquito Poquito Sí Sasi tampoco Opinaría Dice Dice Que para Como comemos Aquí No estábamos Tan gordos La transmisión Por la radio Fue muy bonita Fue precisamente Sobre eso La comida Que es amor Y sobre todo Me gustó mucho Lo que May nos comentaba Y es que La comida mexicana Es considerada Patrimonio de la humanidad Y de verdad Pues para mí Que no soy mexicana Es una sensación Aunque no como de todo Porque pues Ser picante No va conmigo Pero como Que no eres mexicano Pero yo tampoco Pero soy mexicana En alguna De mis vidas Que tampoco Me la han dicho Pero Si lo intuyo Orlando me trajeron Acá Andale Andale No voy con eso Contesto No hay moral No hay moral Santa Madre Bueno Bueno El decreto de hoy Tiene que ver Con algo que aprendimos En esta semana Siempre hemos estado Con lo que Vamos aprendiendo Durante la semana Y es el hecho De perder Los miedos Las dudas Y dejar a un lado Pues todo lo que es Son temores Así que dice Yo estoy eliminando Los miedos Y dudas Que obstaculizan Mi camino A la resolución Así es Así es Así es Entonces conversando Con mi maestro Antes de la transmisión Hablábamos acerca De que el miedo Es simplemente La ausencia De amor Todo esto Que yo les voy a contar Para los que siguen El libro de un curso En milagros Pues ahí lo van a encontrar Entonces repito Todo lo que es miedo Es la ausencia De amor Cuando nosotros Estamos llenos De amor De ese amor Que fortalece Y que es el mismo Que Yo lo identifico Con el padre Pues obviamente Desaparece Toda Yo lo miro Como un túnel Que se va abriendo Y que se va llenando De luz dorada Que es la luz del padre Les quiero dar Unos tips Acerca de cómo Erradicar Todos estos temas Y es Primero Perdonando Perdonándonos A nosotros mismos Y perdonando A los demás El segundo Es la impecabilidad Que ya habíamos hablado La semana anterior De este tema De impecabilidad Por si lo quieren ver El tercero Es la felicidad El padre mismo Lo dijo Y Jesús lo dice La felicidad Abre muchas puertas Abre muchos caminos Y nos hace Algo así Maestro Nos hace como dioses Bueno La felicidad Nos restaura Como dioses Nos restaura Como dioses Porque somos dioses Dormidos Así nos dice Rampa La risa Remedio Y falir La El estar En el aquí Y en el ahora Pues ya nos lo explicaron Ampliamente Tanto los maestros Y los ángeles Como Emelis En el diccionario Del endur Hoy Así que a ponerlo En práctica El tema De los juicios Fundamental Dejar los juicios A un lado Para que nosotros Cargar Con Esos Con esas Características O con eso O encasillarnos De pronto En algún tema O con lo que suceda A nuestro alrededor O tildar de algo A una persona Pues mejor ir Como decimos nosotros Flojitos Y cooperando Y pensar más bien O tener Pensamientos De unificación ¿Qué quiere decir? Abandonar Esos pensamientos De tristeza De sufrimiento De rabia De dolor Y más bien Pensar solo Que todos Somos uno Y que solo El amor es real Entonces Como dice también El curso de milagros Renunciar A lo que Nosotros consideramos Como real Es decir Lo que nosotros Creemos Y pensamos Cuando no estamos Resueltos Cuando todavía Estamos en la dualidad Es solamente Un sueño Una ilusión Así que la invitación Es a despertar A unificarnos Con todo y con todos Puesto que Eso es lo que ya Decreto el Padre Volver a él Como uno Y cuando volvemos A él como uno Es porque ya Hemos despertado Esa diosidad Dentro de nosotros Y somos capaces De extender El amor La luz La paz Que ya somos Muy bien ¿Que te vas a Colombia? Sí ¿Qué vas a hacer? A ver amigo Que hemos hablado Acerco del desapego Que su bebé No pero sí Estoy muy feliz Me voy a tener La oportunidad Después de Dos años y medio Casi tres años De estar pues En mi tierra De compartir Unos días Con ella Y bueno Feliz Feliz Me llevo Me llevo Mucha Me llevo Lento en el corazón Me llevo Todas las enseñanzas Que he recogido Durante estos Dos Casi tres años Que he estado Con Lento Que son muchos Precisamente Hace ocho días Hablábamos con Emeliz Porque me invitó A dormir a su casa De los cambios Que ella veía en mí Así que Doy gracias infinitas Por haber encontrado A Lemdu Tenerlo en mi camino Tenerlo en mi vida Y en mi corazón Y a los maestros todos ¿Cuál es el mayor cambio Que ves en ella? En que ella no está Con la cara larga Que llegó En la primera sesión Ayer para Lemdu Porque llegó Con cara pues De guerrera Así Espada desenvainada Pocos amigos Y dispuesta a usar Este escudo Y espada Y en posición de ataque Y nadie me puede resolver Bueno Miguel Me quedaba chiquito Tenía mucha En actitud de guerrera Y le digo Ve la diferencia De esa mirada perdida De que no sabías Ni pa' dónde Tenías que correr Ahora ya tienes La más claridad De hacia dónde Va tu camino Bueno señores Entonces tomen nota Mándenos a su señora Toda enojona Le garantizamos Que le regresamos Alguien total Sigue siendo su señora Pero ya no va a estar Entrando Bueno pues felicidades Que te vaya muy bien Muchas gracias Y así que Para lograr que me jode Lo que dice Arcángel Uriel Es que Dice que no te des por vencida Y que sigas buscando Esas oportunidades Tocando puertas Y sobre todo Siempre haz con una actitud Llena de esperanza Llena de vida Dice a pesar de que muchas cosas No han logrado fluir No han florecido Dice no te detengas por ello Ven más allá Y date cuenta De todas las capacidades Que tienes No te cierras Hacia solamente una cosa Sino ábrete Y incluso te puedes acercar A otras personas Que ves que tienen Esa gran fortaleza Y que pueden hacer Para algo Para que te ayuden A abrir ese camino Y tú llena ese camino Que siempre avanzas Cada día No importa hacia donde vayas Ve transmutándolo Ve abriendo panoramas Y que las oportunidades Lleguen a ti Esa es la pena O sea que te toca Dice Miriam Pino Díaz Gracias cariños Desde Chile Gracias al padre Por ponerme en mi camino Seres de luz Que de alguna u otra manera Me ayudan a ser mejor persona Estoy pasando por un mal momento Pero tengo fe Que con la ayuda del padre Y mis arcángeles André bien Ojalá hubiera un mensajito Para mí Si lo hay No te preocupes Ok Lo que Dice Arcángel Miguel Es que Dice que tengas fe Que Las cosas Muchas veces Se ponen Difíciles Dice Pero tú siempre Has dado lo mejor de ti Dice Y si en este momento Te sostienes Y ves lo mejor En cada persona Y en cada Situación Se verás Que se abren Nuevas puertas Dice Sobre todo Que llegan otras personas Que te pueden ayudar A avanzar Porque Tienes esa facilidad De acercar A las personas Indicadas Pero muchas veces No te dejas Pedir ayuda Y aceptarla Eso es lo que dicen Pues muy bien Otra sección De las que tenemos Por ahí perdidas ¿Quién nos falta? El mensaje De El mensaje De El maestro Y de Maleni Ok ¿Vamos con Maleni? Ajá Lo que dice Maleni es A ver Espérate Maleni le decimos A la maestra María Magdalena Sí De cariño Perdón por la interrupción Pero es que Veo que hay muchas personas Que nos están viendo Por acá Ok Dice La fortaleza En cada uno De ustedes Es evidente Dice Por eso muchas veces Se presentan situaciones Que deben de comenzar A envolver Y a desarrollar Desde su manera De ser Dice No desde El mundo Sino desde La esencia Desde algo más Cada vez que tengan Un problema Dense cuenta Dense un espacio Respiren Y vean Como pueden Actuar Desde la guía Desde ese silencio Dice Cuando hagan esa pausa Se darán cuenta De que son capaces De establecerse De fluir Dice Porque necesitan Unas raíces firmes Y desde ahí Crecer Desenvolverse Dice Pero en cada periodo En el mundo Se muestran ciertos Ciertas divisiones Dice Como la semilla Que se abre O como El cascarón Que se rompe Se vean Simplemente Como una etapa Y sigan adelante Siempre con la fortaleza Y se usen El rayo dorado Para manifestar Siempre la luz En cada situación Es lo que dice Romén Muchas gracias Bueno pues entonces Seguimos un poquito Ya casi terminamos Vamos a meterle Un poquito de velocidad De esto Está por aquí Cecilia Pereira Que escribió Y dice Besos a Marcus El gigante no egoísta Mucho hueso Mucho hueso Mucho hueso Mucho hueso Bueno pues sí Bueno ¿Quién lea a Carlos Forneros Estando por ahí abajito? Hola Soy nuevo aquí ¿Me pueden enviar un mensaje especial para mí? ¿Será conocido de la... De... La... La... Probablemente Un mensaje especial ¿Pero sobre qué? Ajá Es tan especial que no sabemos Ah ¿Y de quién? Ajá De algo que sea especial Ajá Y lo que dice Arcángel Miguel Es que Dice Los panoramas siempre están abiertos Y Dice La fortaleza que tienes Es capaz de llegar a muchas personas Ajá Es aunque tú mismo no lo reconozcas De esa manera La luz Que puedes dar a través de las palabras Es muy grande Dice Pero Comienza a acercarte A abrir más el corazón Y a realizar las cosas Desde la empatía Y no solamente desde el pensamiento Ábrete Y ve más allá Sé que Hay muchas más cosas Que puedes Lograr Y Sobre todo Lograr Percibir Porque cuando nada más Haces desde lo que dicen los sentidos Pues muchas cosas Se Se van dejando A un lado Es cuestión de comenzar a creer Y dejarte fluir Por eso Que Le llaman Intuición Algo que no va Hacia lo racional Es lo que dicen Que si son sus hermanas Que bueno que te diste la oportunidad Que bueno cuñado Que lindo sus hermanos Las dos Es muy lindo No es persona Bueno pues ahí Será la última Yo creo ¿Verdad? El mensaje Sí Pero de las preguntas Ah sí 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 Está por ¿Quién lo quiere leer? Berendiza Miranda Dice Hola buenas noches ¿Podrías saber el nombre De mi ángel de la guarda? Me encantan sus palabras Y los mensajes compartidos Por los maestros Y ángeles Saludos Tranquila Gracias Y acerca de la Nunca me dicen casi los nombres Lo que dice es que Dice que pienses en él Y el primer nombre que te venga A tu mente Le puedes llamar así Dice No importa como Como me quieras llamar Lo importante es que hagas Esa conexión desde el corazón Y que te abras a percibir Dice porque por mucho tiempo Estuviste Dice Viendo hacia otros lados Pero ahorita ya es momento De comenzar a abrir mucho más Esa sensibilidad Y esa visión Dice pero no tengas miedo Que todo va De la mano De la luz Y de los maestros Eso es lo que dice Bueno Un mensaje de parte De cada uno de ustedes Y luego le pedimos un mensaje A un maestro ¿Ok? Y él Lo dejamos para Porque también ustedes ya están Bien formaditas ¿O no? Siempre para ¿Un mensaje así? Un mensaje de que les salga del corazón Y que quieran decirle A nuestro auditorio En este momento A ver empezamos con Sandra Yana Ya sé Yo que iba a empezar yo Bueno ¿Qué les podría decir? Más bien les podría dejar una tarea Es interesante Es mi tenencia de dejarla esta tarea Pero esta les va a gustar Me gustaría que en la semana Se dedicaran una hora A salirse de su calle A caminar Sin pensar en nada Y nos dicen ¿Cómo les va? Y se propienzan por andar En los grupos Por eso van a estar atentos Porque por lo regular Casi siempre nos la pasamos Pensando en que Ay me falta hacer esto Ah la vecina ya me vio feo ¿A quién es ese señor Que va caminando por ahí? O sea Diez mil pensamientos Y lo que mucho nos dicen los maestros Es que tenemos que aquietar También Como bien dijo Amelis Estar en el aquí y en el ahora Y qué mejor manera de hacerlo es Pues haciéndolo Practícalo Si no puedes una hora Hazlo 20 minutos Pero empiézalo a hacer Así como las meditaciones Que lo tienes que ir haciendo gradual Hasta que ya lo vas extendiendo Hace periodos más largos Si en este momento Alguien de los que se están viendo Está manifestando alguna Enfermedad Pregúntense ¿Qué dejaron de decir? ¿Hacer? ¿O no quisieron compartir? Recuerden que pasó antes Puede ser días Puede ser semanas Antes de que ese problema Se manifestara Y una vez que ustedes Logren identificar Qué fue la situación Que les detonó ese malestar Pidan ayuda Al arcángel Rafael Para que les ayude A sanar Esta situación De malestar físico Y emocional Pidan la ayuda Que quieren sanar Y van a ver Que él les va a responder Y nos cuentan Y nos cuentan Qué fue lo que Lograron Indagar O que se manifestó Muy bien ¿Los Ángel? Yo les dejaría Confiar más En su intuición Muchas veces Los Ángeles Siempre le repiten Es que yo ya Te había dicho Repetitivamente Que era Y no confías En la En esa vocecita Que nos dicen No vayas por ahí Este Deja Pues a esa Familia Por decir Que es tóxica O deja Esa relación Que es tóxica Vamos por la vida Pidiendo ayuda Pero no nos abrimos A escuchar Como dicen Muchas veces Los Ángeles Y a veces No escuchas Ni siquiera A tu hijo Que te está diciendo Ayúdame O está más conmigo Muchas veces Ellos dicen Bueno Pues es que Confía más En lo que te estás preguntando En lo que te estoy contestando Y ve Pues confirmando Porque muchas veces A ver Preguntas te contestan Preguntas te contestan Y tal vez llegan conmigo Y me dicen Y nada más quiero saber Si es cierto Casi casi Están diciendo Que sí Si es cierto Entonces confíen más En esa intuición Y la tarea sería Por decir En esta semana Pregúntenle a sus Ángeles Una situación O algo Que ustedes quieran saber Y les van a llegar De forma repetitiva La respuesta Simplemente Escuchen a su corazón Y háganse A recibir la respuesta Y háganlo Porque no tiene caso No seguir la idea Si les estamos preguntando Confíen en que Hay algo mejor Siempre para ustedes Porque muchas veces No lo hacemos por miedo A decir No, qué tal que si Dejo a esta persona Y no llega alguien mejor O qué tal que si Ya no tengo nuevos amigos Y dejo esto Siempre cuando dejamos algo Cortamos Y dejamos espacio Para que llegue Algo mejor Ya está aquí Ahí está Precisamente Ofrecido A ver May Yo los invito A que se expresen A que digan Esas cosas Cuando no les parece Y sobre todo Que se centren En cómo se sienten Y comiencen a dar Lo mejor de sí Como siempre nos dicen Desde la conexión De que todo está bien Y desde ahí fluyan Estén felices Y manifiesten Porque La felicidad Siempre manifiesta Así que hay que comenzar A sembrar Esas semillitas Que ahorita Es muy favorecedor Porque todos estamos En esa idea De que se cierra un ciclo Y vamos empezando otros Así que comiencen A expresarse Y a ahogar Su propia sensibilidad Y su propia voz Como decía John Lennon La felicidad Es un arma caliente Como el chocolate O como el agua Para el chocolate Queremos significar Con ello Que acaba de ser disparada Así que Hay que disparar La felicidad ¿Ok? ¿Y Lucía? Pues yo los invitaría A que de hoy en adelante Hagan las cosas Siempre desde el corazón Ir hacia adentro Y buscar esa conexión Precisamente Esa es parte De toda esta experiencia Que yo he adquirido Y todo este trabajo Y este camino Que he recorrido Y es dejar a un lado Todos los conceptos Que uno tiene Y el del guerrero Y el del yo puedo Y el del yo me mando Y el de yo soy capaz sola Y el de por qué no Y bueno Y como esa lucha Dejar esa lucha Constante Y confiar más Soltar Algo así como Lo que decía Roxanne Confiar Pero confiar verdaderamente Desde nosotros mismos Pues si nosotros somos Pues si nosotros somos Un pedacito de Dios Que ya lo tenemos Todo dentro ¿Por qué no confiar En que Él Y todos los que están Dentro del plan divino Del Padre Dentro de esa unidad Están pidiendo Por nosotros Algo así como Soltar un tanto La responsabilidad En ellos Porque ellos mismos Inclusive Nos invitan a eso Entonces Hacer esa conexión Desde el corazón Y no En esa época Se da mucho eso Dejarnos llevar Como por el ruido La música Las luces Tanta chachara Que se escucha En el mundo Y dejarlo a un lado Ir hacia adentro Y buscar esa conexión En esta última parte De la transmisión Solemos pedirle A un maestro Que en esta misma sección No nos haya dado Nunca antes Un mensaje Con el fin De que sepan De ellos Los tomen en cuenta Y nos sustramos Todos de su sabiduría Esta vez No le voy a dar la opción Voy a pedir Espresamente A un maestro Que hasta donde yo sé Solo yo lo conozco Solo yo sé De Él bien Y por eso Quiero presentárselos Por favor Hermanito El maestro Yacazamajarta Que me haga el favor De decirnos algo Para que lo conozcamos Dice que Dice Está feliz De presentarse Por primera vez Ante muchas más personas Dice Porque Muchos tienen una idea De las cosas Acerca de que Solamente Hay una vida Solamente Hay un universo Dice Aunque ustedes Lo tomen como Multiversos Y otras Expresiones Dice Hay mucho más allá Que Muchos deberían De conocer Para Comenzar a expresarse Desde Una unificación Desde el ser Dice Yo siempre me he mantenido En esta conexión Y sé que Cada uno de ustedes Muchas veces Tiene dudas Pero ¿Qué pasaría Si llegara Un ser Que con su sola presencia Les hiciera Vibrar Y les hiciera Tocar Esa esencia Que Los activa Y los lleva Hacia Encontrar la respuesta Dice ¿Qué harían Si se encontraran Con este tipo De persona? Dice A mí me gustaría Ser Esa luz En su camino Y tantas luces Que tienen ahí Pero realmente Están dispuestos A ver O solamente Se van volcando Hacia la duda Y hacia El que va a pasar Dice Enfóquense Hacia esa luz Y verán Que todo lo demás Se desintegra Es lo que dice Quiero pedirle A mi hermanito Que por favor Hacerte mi invitación De darnos un mensaje Cada semana Para que lo conozcamos más Y para que Esa inmensa sabiduría Que él tiene No nada más Haya llegado a mí Sino a todos los demás Yo sé que Con mucho gusto Gracias hermano Bueno pues ¿Qué les parece? Muy fuerte Se sintió Sí Te irán viendo ¿Quién es? Se expande Te irán viendo Bueno pues Muchas gracias a todos Estamos en el momento De la despedida Ya dieron cada quien Su mensaje Por acá Falta Gálata Que también diga El suyo ¿No? Sí Pues Aprovecho Para expresar Que me siento feliz De dar servicio Y la invitación Es que ustedes También den servicio Porque ayuda mucho Muchas gracias Bueno pues El gigante No egoísta No egoísta ¿Cuál es su mensaje? Bueno Mi mensaje Para todos Es que comencemos A trabajar La parte de merecer Decía Una persona Que conocí Que Con el simple De hecho De merecer Salaríamos Tantas Cosas Que no nos Imaginamos ¿No? Porque Todo radica En el merecer No nos sentimos Merecedores De nada Y hay muchas cosas Que tenemos Que trabajar A partir de eso De merecernos Todo Para que llegue La abundancia Para que llegue El amor Para que llegue Todo Y esta parte Que quiero compartir Es para que comenzamos A trabajar La parte Del merecer Yo soy Henry May Les voy a dar Un mensaje También Muchos nos dicen Los maestros Que hay que ponerle Átomos a nuestros sueños ¿Verdad? Si Les voy a decir algo Que yo escribí Hace tiempo Y que lo uso Como un lema También Piensen en esto En cada átomo Que del amor Resulta El hijo Despierta Y quiero Despedirme ya Del plano Con un mensaje De Ana Lucía Que solicita Ella dice Mi hija Chahira Chahira Tiene 15 años Y pregunta ¿Qué le sugiere Su ángel estudiar? Ella lo autoriza Gracias 15 años Por eso quise En este momento Abrir esa posibilidad Es que veo Muchos Como naturaleza Y animalitos Dice que No importa tanto Qué es lo que Te decidas a estudiar Sino que siempre Mantengas esa inocencia Y esa relación Con los animalitos Con las plantas Que la fortaleza Se va A establecer En ti Dice Pero no lo veas Como algo Que puede dañar Sino Que tienes La entereza De lograr Ayudar A muchos seres Inocentes Dice Que tú tienes Esa facilidad De conectar Con los seres vivos De los animalitos Dice Y sobre todo Puedes ayudar A que ellos Sane Dice Desde su hábitat Desde Encontrar que ellos Tengan un buen equilibrio Dice Pero siempre Hazlo desde el corazón Y desde esa conexión En pureza Gracias Gracias Entonces pues a ver Que nos falta por decir Y cantar desde luego El curso de May También le van a dar Reiki A los animalitos Bueno Enseñar Cómo se le da El reiki A los animales Entonces para quien Lo quiera tomar Cuando sea en línea O presencial Que la próxima semana Aquí en la Ciudad de México También está muy padre Eso porque muchas veces Nos preocupamos Demasiado por nosotros Y no vemos Por los animalitos Que ellos La verdad Son angelitos Que nos ayudan A nosotros Quitándonos Muchas enfermedades Y dando la vida Por nosotros Bueno pues entonces También nada más Recordarles la invitación Que les hicimos abierta De que se comuniquen Con nosotros Para empezar a recibir Instrucción de parte De nosotros Acerca de su propio don De su propio deseo De conocimiento Y de apertura Y de avance Hacia el camino De su propia solución En el mundo Que es de unificación Según nuestro criterio Y también si Aquella Digo Ahorita ya nos llamaron Pero si en la semana No sé De aquí al jueves A una persona Manda mensaje Al número Por teléfono Por Whatsapp Para ganarse La Este El curso Que Ray está Compartiendo Amorosamente No pierdan Esta oportunidad De verdad Aprovechenla Escuchen ese llamado Pues empezamos Entonces la despedida Si Bueno Ya sabemos Que encuentra ¿Verdad? Si Cuente 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 Una Dos Tres Pídeme 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 lo que quieras Que yo soy Que yo soy Tu santo de cabecera Pídete Pídete Pídeme 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 lo que quieras y asume que es posible ser feliz sobre la tierra. Pídeme, ay pero pídeme, pídeme lo que quieras.